El coleccionista de skins, este bro definitivamente es el hijo de papi o de mami No entiendo por qué, pero estas personas siempre skin que sales, skin que se compra Es impresionante, cuando salió la skin de Goku se la compró Cuando salieron las nuevas skins de Star Wars se la compró también Básicamente esta persona pues prefiere invertir el dinero en skins que literalmente mejoran en las habilidades Normalmente esta persona pues es un poquito manco la verdad Ey, pero seamos honestos, no necesitas eso, tú te ves genial en esas skins Esta persona suele ir mucho a los eventos de Outfit en Fortnite y siempre gana Porque tiene todas las combinaciones posibles El super constructor, si hay uno de estos 20 tipos de jugadores que básicamente todo el mundo odia Es definitivamente este, ¿por qué demonios construyes tanto? No lo entiendo bro Solamente le disparas una sola bala y te construye un hotel de 10 estrellas y 5 diamantes y 2 esmeraldas Hermano, la verdad es que estos están loquísimos, empiezan a construir como locos Y cuidado, por favor, nunca se te ocurra pedirles un 1 contra 1 contra ellos porque están loquísimos Imagínate, literalmente los 1 contra 1 tienen materiales infinitos El que presume cuando alguien lo está expecteando Este tipo de jugador es bastante extraño porque básicamente juega muy normal durante toda la partida Excepto en el momento en el que ellos consiguen un espectador o tú los estás expecteando En ese momento hermano, ellos se van a poner a jugar como unos auténticos cracks Se van a empezar a presumir como ellos saben construir, como saben editar también Y si se llegan a enfrentar a una persona 1 contra 1 en batalla Ellos van a hacer todo lo posible para quedar como unos auténticos pros Y cuando maten a su rival, ellos empezarán a bailar y burlarse de él Acuérdate que para este tipo de jugador lo más importante es quedar lo más genial ante sus amigos No quieren malos comentarios El entrenador de Fortnite Este jugador la verdad es que es bastante simpático Ya que básicamente quiere que todos los demás jugadores del equipo ganen pase lo que pase Cuando son eliminados, te dirán cuántos materiales te quedan Cuántos materiales deberías usar Y cuando necesitas curaciones Si tú no tienes, él te ayudará a buscar mientras te estás expecteando Lo único malo de estos jugadores es que a veces se creen como que lo saben absolutamente todo Y algunas veces te gritan y te llaman manco El ladrón El que básicamente solamente está esperando a que uno de sus compañeros mate a alguien Para ir corriendo como un perro desgraciado por el loot Pero hermano, yo lo maté, es mi loot, déjalo ahí No importa si ellos no ayudaron a matar a esa persona No importa si ellos al menos dieron una sola bala Ellos van a correr por el loot como si no vieron mañana lo más rápido posible Y estos son los mismos jugadores que se enojan cuando tú recoges una arma dorada Porque te dicen algo como ¡Ey, me das esa arma dorada, por favor! Este jugador ni siquiera ayuda en el combate Pero es el primerito en pedir munición, curas, absolutamente de todo El que solamente se dedica a subir el pase de batalla Estos normalmente se gastan los 15 dólares extra para conseguir el paquete de pase de batalla Con 25 niveles al inicio Luego, cada vez que les sobran algunos cuantos pavos Ni siquiera piensan en comprarse algún skin de la tienda de objetos Van corriendo y se compran niveles del pase de batalla El jugador uno contra uno Si eres este tipo de jugador significa que te la pasas todo el día pidiendo uno contra uno Literalmente no juegas Battle Royale No juegas escuadrones No juegas ni salvar al mundo Tú te la pasas todo el día en creativo para ser el mejor de tus amigos Algunas veces este jugador puede ser extremadamente tóxico Entonces hay que tener bastante cuidado con él El bot Esta persona literalmente es muy malo pero es súper divertido Y por alguna extraña razón tiene muchísima suerte Seguramente es un pequeño niño O simplemente una persona que no suele jugar demasiado los videojuegos Pero siempre tiene muy buena suerte Definitivamente no sabemos por qué Pero estos jugadores normalmente le salen jugadas Que son dignas de ponerlos en un recopilatorio de mejores jugadas de todo Fortnite Estos jugadores no suelen hablar por el micrófono Y llevan skins un poco feas Y por alguna extraña razón las armas que ellos llevan hacen más daño que las tuyas Por ejemplo si tú les das un escopetazo de 40 de daño Ellos te van a dar un escopetazo de 195 de daño El creador de contenido Básicamente estos son los jugadores que realmente se la pasan haciendo muchísimos TikToks Muchísimos clips para subir después a TikTok o a Instagram Hacen historias de cuando ellos están jugando Básicamente son personas como posiblemente yo Que más que nada entramos a Fortnite para grabar contenidos Cabe recalcar que estos jugadores no son los mejores Pero tampoco son tan malos Entonces están como en un punto medio A estos chicos los verás haciendo videos Haciendo streams en plataformas Y en la mayoría la verdad es que son buena onda El que se cree ProFlyer Este jugador realmente no es un jugador con muchísima experiencia A pesar de que este jugador no es un jugador profesional como tal Pues tiene un poquito de nivel Pero tampoco eres un profesional hermano A estos chicos no les importa morir 100 veces en la misma posición del mapa Estas personas normalmente siempre van a las ciudades más famosas Como por ejemplo en su día Tilted Towers Donde caían muchísimas personas Y van ahí pensando que supuestamente van a poder eliminar a todos Pero en realidad es que terminan muertos ¿Alguien se acuerda cuántas personas caían en la posición de Iron Man del capítulo número 2? Eran demasiadas Pues evidentemente en ese momento había muchas personas que se creían Bros Pero en realidad no El siguiente tipo de jugador de Fortnite es el típico jugador que tiene un mal internet Estos Bros se la pasan directamente teletransportándose como si fueran Goku a la mitad de la partida Y por alguna extraña razón justamente cuando hay un enemigo enfrente Se les va el internet De la nada ellos están jugando como si no hubiera pasado nada Y pum En 3 segundos el ping se eleva a 500 Pero pase lo que pase Estos jugadores no dejan que el internet les impida divertirse Aunque pueden ser muy molestos Sobre todo cuando te toca de compañero de equipo Normalmente te puedes divertir mucho con ellos Sobre todo cuando en el micrófono se empiezan a escuchar como O el tóxico Este es otro de los jugadores que son realmente molestos Literalmente estos chicos te insultan por absolutamente lo que sea Si no diste una bala bien Si no lo revives rápidamente Y cuando ellos matan a alguien Empiezan a hacerle los bailes de la T O la risa del burro Aunque la verdad es que estos tipos de jugadores No son exclusivamente de Fortnite Sino que estos literalmente son tóxicos no solamente en Fortnite Sino que en todos los videojuegos Es como un talento especial Tienes cara de feto Eres feísimo El pobre Amigos absolutamente todos tenemos a este amigo El típico amigo que se la pasa diciendo ¿Me regalas este skin? ¿Me regalas este baile? Yo no entiendo como esta clase de jugadores Llegaron a tener un Xbox o algo con que jugar Fortnite Literalmente están todo el día pidiendo objetos gratis Te aconsejo de que cuando conozcas a una persona así Nunca le digas cuántos pavos tienes Así tengas prácticamente cero de pavos Ellos van a querer que le regales algo Si tú eres este tipo de jugador ¿Me puedes responder cómo le hacen para apagar la luz de tu casa? Ey, pero por alguna extraña razón Estos chicos normalmente tienen skin buenas El profesional de Fortnite Ok, este chico básicamente es otro nivel hermano Esta persona nació con un talento impresionante para ser bueno en Fortnite Construye bien Sí, es verdad que a veces es un poquito tóxico Pero normalmente es un poquito más competitivo Estos chicos normalmente utilizan skins súper raras como estas oscuras Y solamente utilizan skins tryhard El de las excusas Este es el jugador que nunca admite que alguien es mejor que él O que algo pasó por su culpa Por ejemplo, si los dos están en una pelea de construcción juntos Y alguien les está tirando la construcción Pues él empieza a decir No bro, ¿por qué no le disparaste al que nos estaba tirando la construcción? Es tu culpa Pero a ver, en realidad la verdad es que la culpa no lo tiene ninguno de los dos Pero él no va a admitir que fue por su culpa Y normalmente por alguna extraña razón siempre se están quejando del juego Como Oh no amigo, este juego va muy mal Tengo muchísimo lag Amigo, ¿alguien puede arreglar los servidores? Va fatal Y muchas veces te mienten de que supuestamente tienen un mal internet Pero en realidad tienen un buen internet Solamente son excusas Porque no quieren admitir que son mancos El que se cree streamer Esta persona literalmente se pone en su nombre de Epic Games La plataforma en la que él hace stream Se toma demasiado en serio el stream sniping Aunque pues en realidad retransmite una vez cada dos semanas Esta persona se cree streamer Pero en realidad no lo ve ni su mamá Aunque hay que admitir que es un poquito bueno ¿Debo hacer un chat? El jugador que se queda inactivo A este tipo de personas los puedes encontrar al final del autobús Cuando literalmente el autobús los obliga a salirse automáticamente Porque literalmente se acabó el tiempo No entiendo para qué se meten a la partida Pero literalmente están jugando tranquilos Y mientras están esperando en el lobby Dicen Oh olvide hacer algo Y directamente se van a su habitación O algún lugar raro Y dejan la consola allí prendida Este es el jugador que siempre dice que volverá enseguida Pero siempre que lo diga Espera que vuelva en unos 20 o 30 minutos El médico Estos son los jugadores que no tienen problema en reiniciarte Y además normalmente tienen un montón de vidas Escudos, mini escudos, botiquines, slurps Absolutamente lo que se te ocurra Déjame en los comentarios Qué tipo de jugador eres Y si olvidé algún otro tipo de jugador También ahora mismo te estará apareciendo un video Que si le das click hermano Es un video que te va a encantar